El malvado presidente saliente dejó iniciado el rescate de los tesoros del Galeón San José hundidos en la bahía de Cartagena. También dejó a Colombia engrapada con deudas grandísimas para que el presidente entrante no pudiera hacer nada. También dejó metido a Colombia en el partido comunista y le dio muchos privilegios a esos desalmados guerrilleros que hoy son partido político. Es que detrás de eso hay muchas cosas. El hermano de él es un comunista definido. Pero también se le ocurrió activar el rescate de los tesoros hundidos en el Galeón San José a la salida de la bahía de Cartagena. Esos tesoros pertenecen a los indígenas colombianos que hoy, 2018, viven en un estado de miseria lamentable. ¿Y por qué pertenecen esos tesoros a los indígenas anteriores? Por muchas razones. Los malvados conquistadores españoles cuando se dieron cuenta que los indígenas colombianos usaban el oro como un adornito, que para ellos no tenían ningún valor comercial, empezaron a quitárselos, a masacrarlos, a acabar con sus vidas. Y la prueba está escrita en los libros que ellos mismos escribieron, sobre todo los nombres de apellidos indígenas que erradicaron de Colombia. Son muchísimos los apellidos indígenas que fueron masacrados y exterminados. Profanaron sus tumbas para sacarle todos los adornos, porque la costumbre aquí de los indígenas era enterrarlos con sus pertenencias de oro. Una herramienta de fesa, una ollita de chicha, para que caminaran con esas herramientas al más allá. Como ya se inició, ese rescate, ese tesoro, quiero abogar por estos indígenas colombianos que hagan parte de ese rescate para que reclamen lo que es de ellos. Esos tesoros pertenecieron a ellos, son de ellos. Por consiguiente, que haya una oportunidad para levantar el estatus social de los indígenas colombianos que es lo más bajo, lo más dañado que hay en Colombia. A los indígenas colombianos nunca se les reconoció las primicias que pagaron para conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? La que le trajeron los sacerdotes españoles que vinieron con esos conquistadores a enseñarnos la verdad. Eso es cierto. Cristo es el Hijo de Dios, la Santísima Trinidad es un solo Dios y esa verdad es real comparada con las creencias que los indígenas colombianos tenían. Entonces, el único bueno que hicieron, porque el resto de esos sacerdotes que venían con esos conquistadores españoles entre 1492 al año 1800, se hicieron los de la vista gorda, no tuvieron en cuenta a los indígenas, les interesaba el oro. Se lo cambiaban por espejitos, eso es real también en la historia. Le daban un espejito a cambio de un pedazo de oro, un adorno de oro, aparte de que destruyeron nuestra cultura de nuestros ancestros, porque todos esos adornos los derritieron para convertirlos en lingotes de oro. Hoy, la vicepresidenta de Colombia recibió facultades para continuar con el rescate de los tesoros hundidos en el Galeón San José. Los indígenas deben colocar sus representantes en ese rescate para que ellos exijan su participación. Voy a leer en orden alfabético muchos de los los apellidos indígenas colombianos que fueron destruidos en esas primicias que pagaron los indígenas colombianos porque ofertaron sus vidas, pagaron con oro, pagaron con tierras y pagaron con sus apellidos. Todos esos apellidos desaparecieron de los terruños colombianos. La iglesia le debe un reconocimiento a esas primicias que pagaron los antepasados indígenas colombianos para conocer la verdad de que Cristo es el Hijo de Dios. Ni siquiera los judíos reconocen que Cristo es el Hijo de Dios y eso que nuestra religión católica procede de todas sus enseñanzas de los libros hebreos. Me refiero porque quiero rescatar todos estos apellidos indígenas que voy a leer en orden alfabético como los tengo en mis libretas de apuntes. Están los apellidos que se perdieron como los de los a Benamenchei, a Bideiba, a Braiba, a Nahuac, a Roacos, a Yaperi, a Roare, a Gatés, a Vibade, a Arbí, a Piramás, a Napoimas, a Andakies, a Langasí, a Ñaquito, a Arayas, por la letra B. Tararegua, Bocoré, Bocoré, Bituíma, Bocanemes, por la letra C. Careta, Semaco, Comagre, Cocuré, Coguera, Catoche, Concha, Citareros, Cúcuta, Calamar, Corinche, Cospique, Cocón, Carex, Curixix, Carón, Caricococs, Cambayo, Zipagua, Canapacua, Canapote, Cacica, Coto, Cueto, Kunicamare, Coconucos, Cáquesa, Colimas, Coyaymas, por la letra C. Chiape, Chiaquianá, Chacucá, Chepa, Cherú, Chame, Chicatotias, Chochamás, Chicamás, Chengua, Chairamas, Chimilás, Chogues, Chiscas, Chiriguanás, Chingalé, Chiquitoque, Chipatá, Chocontá, Chía, Chocoés, Chami, Chalalá, Choqueté, Chitarelos, Chipaló, Chapaimas, Chichón, por la letra D. Dupaibe, Dururí, Dorsinos, Dulio, Duoa, Duitama, por la letra E. Escuarangue, Escolia, Ebaté, Ebaque, Ebéxico, por la letra G. Gugures, Gairas, Huachacá, Huachenebucanes, Galerazamba, Huaspatés, Huascas, Huayqueríes, Huayares, Huaygas, Gorrones, Guanes, Huasca, Huatavita, Garagoa, Gamresa, Garachachá, Gachetá, Huacumá, Huasucá, Huachetá, Huánca, Huatafita, Huataquí, Huacumá, Gaitana, Guanenta, Huacaná, Hualíes, Huataporíes, Huacamaes, por la letra I. Iraca, Iracansas, Irá, Ikeima, Ibagué Por la letra M Mainas, Musá, Mongay, Matarapa, Mazagüapo, Mahates, Marubare Monpox, Musuz, Michoa, Muequetá, Moniquirá, Mugía, Munguía Macaregua, Manoa, Málaga, Marquetanes Por la letra N Natá, Nutibara, Nentequerequeteba Nemequene, Nompaneme, Nemocón Norí, Nabucó, Nabunucó, Naratupé, Nacor Por la letra R, Rabón Por la letra S Secativa Silos Zompilión Zompayón Simití Sanquerequé Suamox Sogamoso Suaguamochica Sutagaos Subia Susa Simijaca Saballóes Sáchica Suezúco Suezca Sumangota Suba Sumandoco Siachoque Zajipa Sacresacigua Sikima Sumapaz Saballanes Suitamas Suratá Suratá es una zona de mucho oro Por la letra T Tirifí Tiripí Turuí Tumaco Terarereke Teoca Teochán Turbaco Tumanamá Tamae Tutibar Tunaca Tunaca Tarareke Totonagua Tatacheribí Tadracurí Tabor Taboga Tagangas Taironas Tamalameque Turipaná Tubará Tolú Tora Tamalaguatoca Talaigua Tunga Tunga Por la letra Q Quimbí Quibío Cuareca Quinachú Quillacingás Quemachantatocha Quinchía Quimbayas Quiriquíes Por la letra P Poncha Ponca Ponquiaco Pacra Pocorosa Pacorá Pananomé Parivá Parisa París Pasigueica Piorix Papamene Papopayán Petecuy Pacabuy Panches Pasca Pesca Poincos Paveses Paipa Pijaos Pascote Paucudá Pícara Pozo Paeses Pascua Por la letra U Urracá Ubate Ebate Usaques Usatamas Ubaque Une Uvasá Usaquén Umbra Umbía Usmes Por la letra Z Por la letra Z Suiriza Saca Zipaquirá Zorocotá Zorocotá Zenofará Zegues Suramé Zipagua Zacerí Zacerí Como podemos Como podemos observar Son muchísimos los apellidos que estos malvados conquistadores españoles entre 1492 y 1800 desaparecieron. Aceptamos que sean las primicias que ellos pagaron, los indígenas colombianos, por conocer la verdad de Dios, que fue la verdad que trajeron los sacerdotes españoles que vinieron con esos conquistadores. Por eso, ese tesoro escondido, guardado y hundido en la bahía de Cartagena, porque barcos piratas ingleses querían robárselo y que no lo lograron, pertenece a los indígenas colombianos. En ningún momento se puede desconocer eso, porque está escrito en la historia. Esos apellidos indígenas están plasmados en libros históricos de Colombia. Que la Armada Española, hoy 2018, quiere exigir que esos tesoros iban en un barco de la naval española, no tiene sentido, porque esos tesoros fueron robados a precio de vida, a precio de sangre, a precio de sometimiento a los indígenas colombianos. Con esto queremos hacerles un reconocimiento a nuestros indígenas colombianos que viven en las penurias más grandes. El Estado es muy poco. Sí, hay muchos indígenas que el gobierno les ayuda y les da, pero no hay fuentes de trabajo, no hay suficiente educación, no pueden tener ni siquiera aspiración a llegar a la primaria ni al bachillerato, menos a la universidad. Hay que hacer algo más por ellos. Vale la pena hacerlos, porque nosotros, en cuanto tenemos mezcla de la raza española, conservamos todavía nuestra malicia indígena. Yo soy aquel, que muchos años pasó, sin amor y sin fe, sin conocer al Señor. Que la vida llegó, cuando menos pensé, ya en el atardice, cuando se oculta el sol. Mi nombre, Jesús pronunció, y me dijo, ve, yo soy la resurrección, y yo la vida te daré, ven, que en ti quiero volcar, todo mi amor, el más puro que hay. Ven, escucha mi voz, aún es tiempo si quieres.